El equipo que nos grave, para ir a más información, mire, al principio de esta transmisión le hablábamos de los incendios en Canadá, cómo es que están afectando a varias partes de los Estados Unidos. Fíjese que en México, pues vamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció estos abusos de las mineras canadienses en sitios como Chiapas. Hay una denuncia ahí muy importante, la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería y la familia del defensor chapaneco Mariano Barca, quien fue, usted sabe, asesinado en noviembre de 2009, denunciaron al Estado de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los abusos que su industria extractiva comete contra comunidades en el extranjero. Así de sencillo. Y bueno, en este tipo de encontronazos, y antes de que pasemos a las fuertes declaraciones que hizo la presidencia sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le pido por favor...